¿Qué es la Fórmula Millonaria 2.0? ¿Qué es la Fórmula Millonaria 2.0? Lo único que tienes que hacer es debajo de este video hacer clic en el enlace que dice más información para que puedas ver cuáles son estos cinco sistemas. Ese es el primer paso que necesitas cuáles son estos cinco sistemas y luego que lo apliques para que puedas ganar hasta 60 mil dólares anuales. Entonces haz clic ahora y nos vemos adentro.